Hola, mi nombre es Jorge Vigil Santos, soy de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información de la UAMCO XIMALPA. Mi proyecto es una aplicación web que determina afinidad entre usuarios de Twitter con respecto a su personalidad. Y bueno, consiste en dos etapas. La primera fue de experimentación y la segunda fue del desarrollo de la aplicación. Durante la experimentación pues hubo que crear un modelo para clasificar textos basado en textos de Twitter. Y la segunda pues es el desarrollo de la aplicación en sí. Diseño web dinámico, ya que pues una página web tiene contenidos que cambian constantemente y se necesitan. Esta web a su vez está apoyada de bases de datos, aprendizaje automático que pues es fundamental para este proyecto. Llegué a este proyecto entrevistándome con varios profesores de la carrera para conocer los proyectos que estaban proponiendo. Así el profesor es obviatorio y la profesora Gabriela Ramírez estaban interesados en desarrollar una aplicación de clasificación de personalidad basada en Twitter. Y bueno, la personalidad siempre fue un área de investigación afina a mis intereses, así es que acepté este proyecto. Sobre las utilidades de este proyecto, ya se utilizan muchos sistemas sobre perfilado de autor. Para hacer selección de personal, para hacer evaluación de desempeño, el apoyo a la investigación psicológica. Este proyecto se apoya mucho en esta investigación y pues me parece importante apoyar en esta investigación. Esos son los aspectos más importantes sobre este proyecto. Gracias por ver el video.